La Isla Ella me amaba con ternura, puso en mis labios la dulzura Yo le pregunté por qué lloraba, ella me contestó así Ya mis caricias no son dudas, ya no soy una isla para ti Ya me enviagué con otro hombre, ya no soy una isla para ti Naila, ¿y por qué me abandonaste? Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, no busques otro sentido Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Naila, ¿y por qué me abandonaste? Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, no busques otro sentido Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón